¿Qué dicen? ¿Hola a todos? Ok, ya se puede. No quiere decir hola. Ok, y este es nuestro. Cuatro videos. Cuatro videos. Y nos vamos para el YouTube. Ok, aquí está nuestro hermanito. Tu amigo Sammy. Hola Sammy. Hola. 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 ¿Qué es? No lo hará ni una hora. Hola, pero no sé si lo quieres. No, porque así lo vamos a ensinar he acabado una. No, pero así lo vamos a ensinar ya que estoy tocado un hermanito. Hay que podría usar el mundo. Porque el hermanito ya no se estaba, no se va a llevar la caja. ¿Qué es el depósito? Acá se está. ya nos vamos ya nos vamos